Hola, bienvenidos a este vídeo donde explicaré qué es Enmascript 6. Mi nombre es José Cabrera, soy Frontend y JavaScript Developer. En este vídeo intentaré explicar de manera resumida a lo que se conoce a nivel de Enmascript 6, cuáles son los conceptos que engloba directamente Enmascript 6. Cuando hablamos de Enmascript nos referimos directamente al estándar que ya va por la versión 6. Hoy en día sigue creciendo, a medida que pasan los años siguen trabajando en los estándares. Este estándar lo que hace es determinar cómo se va a ampliar el lenguaje de JavaScript. ¿Esto qué implica? Que los fabricantes de software, por ejemplo los fabricantes de navegadores, se basan en los estándares que se crean en Enmascript para que estas funcionalidades modernas que se van a introducir dentro del lenguaje pues sean compatibles con estos navegadores. Hoy en día existen múltiples plataformas que interpretan y procesan JavaScript como por ejemplo Node.js o los navegadores como he comentado anteriormente. También es utilizado para desarrollos de aplicaciones de diferentes sistemas operativos, por ejemplo el hecho de poder utilizar aplicaciones híbridas que están desarrollados directamente a través de JavaScript. El estándar Enmascript es el que marca cómo deberá ser interpretado el lenguaje en cada una de estas tecnologías, tanto en los navegadores como en los servidores a través de Node.js, etc. Como ocurre en todos los avances tecnológicos, JavaScript ha pasado por diferentes versiones a lo largo del tiempo. Con cada una de esas versiones ha ido introduciendo novedades que veremos a lo largo de este vídeo, que se encargó directamente ECMA de definir más o menos cuáles son las características o cuáles son los métodos que hay que tener en cuenta a la hora de establecer ese estándar en sí. Cabe destacar que la versión de S5, la que hoy en día permaneció o sigue estando presente directamente en diferentes navegadores como por ejemplo Internet Explorer, S5 se convirtió en la versión más extendida de JavaScript en todo tipo de plataformas. Es una versión con un índice muy alto de compatibilidad que la convierte en la candidata ideal para ser empleada a la hora de escribir código en diferentes plataformas. Hoy en día son muchos muchos los sistemas que son capaces de interpretar Emascript 6, la nueva versión que está introduciendo JavaScript 5 o JavaScript directamente, que presenta varias o diversas mejoras respecto al lenguaje en sí, entre ellas la introducción por ejemplo de simplificar mucho el proceso de descriptura de código orientado a objetos o la posibilidad de simplificar mucho a la hora de escribir una función a través de los arrow functions. Veamos más o menos cuáles son o veamos cómo ha sido el progreso de JavaScript a lo largo de este tiempo. Las versiones de JavaScript ha estado definida directamente por un grupo que es la TC39 que se traduce más o menos como el grupo de ECMA, que es una abreviación a Computer Manufacturer Association Europea, que lo que hacen directamente es definir directamente todos estos estándar intentando que absolutamente tanto los navegadores que hay diferentes de diferentes compañías, por ejemplo tenemos la de Chrome, la de Firefox, tenemos Internet Explorer, Safari a través de Apple, intenten más o menos a seguir un estándar para que el código que nosotros desarrollemos sean compatibles directamente con estos diferentes navegadores o versiones de navegadores. Veamos más o menos la historia de JavaScript. En 1995 se inventa Mocha, en ese mismo año en septiembre Mocha pasa a llamarse LiveScript y en diciembre también de ese mismo año lo que pasa directamente es que se convierte o se renombra LiveScript a JavaScript. En el 97 es cuando se crea este comité de estandarización. De ahí nace directamente ECMA, que como he comentado es el grupo directamente que define o establece cuáles son los estándares de JavaScript y a medida que pasa el tiempo van apareciendo diferentes estandarizaciones que JavaScript va adquiriendo y tomando como relevancia. A medida que pasa el tiempo, en julio de 2013, quedó parado directamente en la versión de Mascry 6, es decir, se crea el estándar de EC6, por lo tanto queda parado. Pero en diciembre de 2014 es cuando por fin se retoma y se aprueba. Por lo tanto, una vez aprobado quedaba una serie de años donde esto pasaría directamente a convertirse en un estándar a nivel global. Es decir, que los navegadores tomarían como referencia ese estándar aprobado e intentaría poco a poco ir introduciendo esas novedades que Mascry define. ¿Cuáles son las características nuevas que añade Mascry 6? Pues las características que añade son una nueva forma de declarar variables a través del uso de const y let. También nos permite simplificar el hecho de declarar funciones a través de los arrows función. Añade también, como he comentado, el syntax sugar, que simplifica simplemente a través de la keyword class para aplicar object-oriented programming. También añade nuevas APIs, como es el uso de las promesas, para poder escribir código de manera asíncrona. Luego también ha introducido una nueva manera de declarar string, que es el uso de template string. Y por último, también asociado al hecho de declarar funciones, etcétera, nos permite establecer un valor por defecto a la hora de utilizar funciones. Esto es lo que produce actualmente Mascry 6. A medida que avanza el tiempo, JavaScript sigue avanzando. Por lo tanto, se van a ir introduciendo poco a poco nuevas características. Hasta aquí este vídeo sobre Mascry 6. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Mascry 6, da clic al botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.